Perdón, mientras que ustedes trabajan, yo siempre digo, cuando yo entro, entro en ese ámbito. Y hay muchos. Y para vos hay dos. Y si vos me lo permitís, yo transmito. ¿Quién es? Ella nombró justo el nombre y él dice, si estuviera aquí, vestirías solo lo que yo haría para vos. Y la expresión es, que te quedes tranquila, porque él sabe el lazo que los unía, que no hace falta más, que agradece tu silencio en ese momento. Y con respecto a tu mamá, ella marca como una especie de saquito, con un color entreverdoso, turquesa. Sabina está con vos. Disculpá, pero yo tengo que transmitir. Bueno, pero no. Lo voy a decir. El...